Estas son las noticias más importantes del día en El Informador Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de 2 a 5 años el mandato de Jaime Bonilla Valdés, gobernador de Baja California, denominada Ley Bonilla La ponencia a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas fue aprobada por el Pleno del Alto Tribunal en sesión remota González Salas expuso que la reforma transgredió los principios de certeza electoral y legalidad así como el plazo establecido en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Carta Magna El Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostican lluvias muy fuertes descargas eléctricas y granizadas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz Además, un nuevo frente frío se aproximará al norte de México y generará lluvias descargas eléctricas y posible formación de tornados en Coahuila En contraste, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para Guerrero, el sur de Jalisco, Michoacán, Nayarit, la zona costera de Oaxaca, Sinaloa y Sonora El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos del país que se sintieron ofendidos por sus declaraciones del pasado viernes sobre que antes algunos médicos solo buscaban enriquecerse López Obrador expuso que a algunos médicos les interesa el dinero e incluso han caído en actos irregulares, como la mercantilización de los medicamentos El mandatario acotó que se tergiversó lo que dijo y la mayor parte de los trabajadores de la salud tienen una vocación humanista Incluso agradeció a aquellos médicos que le han salvado la vida En el primer día de reapertura de algunos comercios luego de casi dos meses de confinamiento en Francia destacaron las filas para entrar a Tienda Zara en varias ciudades En la red social Twitter, el nombre de la cadena española de ropa era la tendencia número uno en Francia e incluso en México se colocaba entre las diez primeras Videos e imágenes de la gente esperando la apertura de los establecimientos se acompañaron de críticas por no respetar la distancia social y por las prioridades de compra de los consumidores La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara tienen como fecha tentativa para regresar a los entrenamientos en Verde Valle el próximo lunes 25 de mayo Sin embargo, todavía están a la espera del aval de las autoridades y sobre todo, esperar a que todo continúe como hasta ahora han planeado para que esta fecha pueda hacerse realidad El rebaño sagrado, como todos los equipos de la Liga MX ha llevado a cabo sus entrenamientos de manera virtual cada jugador desde su hogar con la finalidad de intentar mantener el buen estado físico No obstante, lo que se pierde con estas acciones por la pausa para evitar contagios de coronavirus hará que pierdan ritmo futbolístico De ahí, que busquen por lo menos dos semanas de una mini pretemporada para volver a retomar ese ritmo Hasta el momento del parón de la Liga Chivas marchaba en quinto puesto de la tabla general con 16 puntos y su último partido fue ante Rayados de Monterrey en donde terminaron en empate 1-1 en el Estadio Akron el cual fue testigo de este compromiso pero a puerta cerrada Y recuerda, la información completa en informador.mx